Un colectivo de la empresa Ciudad de Córdoba con aproximadamente 25 pasajeros terminó con una maniobra brusca contra un árbol sobre la avenida Colón a la altura del pasaje Aguaducho cuando intentó frenar en la parada del colectivo. Freno el colectivo de repente y se llevó por delante el árbol y dice que se le falló la dirección, no sé, lo volvemos todos. Cuando intenta frenar el colectivo hace fricción en el piso, se produce el derrape que está marcado en el piso y eso el tipo no lo supo controlar y bueno, el colectivo se da contra el árbol, se destroza la parte del frente del colectivo y todo lo que venimos en el interior del colectivo, nos hicimos pomo, nos hicimos pomo, en pocas palabras. ¿Muchos pasajeros? Sí, venían muchos pasajeros, venían muchos pasajeros. El colectivero aseguró en un momento, se me quedó sin freno. Si se te queda sin freno en un colectivo, no lo vas a estampar contra un árbol a un colectivo que viene lleno de gente y en una parada donde había más de siete personas. De susto, ni nadie se percató, nadie se dio cuenta, todos se dieron cuenta cuando estaba contra el árbol. Los pasajeros que se vieron sorprendidos por el impacto sufrieron lesiones de distinta consideración. Diez de ellos fueron trasladados al hospital de urgencias. La gente venía parada, yo venía bien agarrada, yo caí sobre la señora en el asiento. Nada más que fue el susto, sentí cuando venía, porque yo venía mirando para la verdad. Aparte el ruido. Enciendía el ruido, nada más. Vi a la gente que venía parada, estaban en el pasillo caídos.